¡Buenos días a todo el mundo! Estamos de nuevo en el Tangle Tower con la inestimable compañía de Lauriel Puedo confirmar que soy Lauriel Y yo soy el Fangor, el dueño del canal También puedo confirmar que soy yo, quien está hablando Vamos a seguir aquí con la investigación del Tangle Tower Que ahora que hemos descubierto que para investigar hay que investigar Nos ha comentado algo de... A mí, yo no me lo esperaba, honestamente Nos ha comentado algo de que este cuadro Puede simbolizar a Hauchao O sea, yo entiendo que pelo negro y esto rojo Pero me parece un poco rizar el rizo por parte del juego, si es verdad ¿No? Bueno, a ver... El arte abstracto es un movimiento respetado ¿No? Sí, sí Si en algún momento el juego nos dice Efectivamente es Hauchao Pues chapo para el comentario Pero yo no lo veo Bueno, a hablar con Fifi ¡Biblioteca! Efectivamente A ver... No le enseñamos a nadie A nadie, a nadie, a nadie Es que no creíamos en hacer preguntas Hicimos lo mínimo indispensable para que nos abriera la puerta de su habitación y nos fuimos Esto se aplica a muchos señores Bueno, pues esperemos que mi personaje hable bastante porque si no Venga, tira Nombre, Flora Fellow Edad Muy poco O muy mucho No lo sé Es precioso y perfecta toda como es Profesión Ser guapa Le gusta Se desconoce No le gusta Se desconoce Pero no es tu madre ¿Cómo es que no sabes nada de ella? Creo que otras personas pueden haber descubierto formas de llegar hasta ella Las escaleras, por ejemplo ¿Félix algo ha conseguido de alguna forma? No Llego en una cigüeña Pero yo tengo poca capacidad para interpretar la comunicación no verbal ¿Y cuánto tiempo lleva Flora siendo un no verbal? Siempre ha sido muy callada Solo dispuesta a hablar cuando era estrictamente necesario Pero no más ¿Y qué pasó para que dejara de hablar por completo? Sufrió una gran pérdida Algo que ha sido incapaz de dejar atrás Pero, de verdad Personajes protagonistas Hemos descubierto Que para investigar Tenemos que investigar ¿Queréis hacer follow-up questions de una puñetera vez? Es que nos cortan todas las conversaciones en el punto interesante Y no preguntan nada Nombre Félix fellow Edad 53 Profesión Vago de mierda Vago, vago Asco de vida Sí Le gusta Recoger objetos de escaso valor monetario Y asignarles valor personal Hostia No le gustan Las realidades ineludibles de la existencia humana Es que ni a su hija le cae bien Por el amor de Dios ¿Pero qué les pasa a este hombre? Pues, pues Y es que ¿Cómo lo juntaron? Notas Félix es mi padre Y tutor legal ¿Cómo que tutor Y Flora no es tutora legal? Pues no sé ¿A qué viene esto exactamente? Y Es un buen padre, cariño No tengo con quién compararlo Sí Porque como lo compares con el cabezal tejado Pero yo diría que no 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 No, ¿por qué no? Porque esta pregunta Todos sabemos la respuesta Ya hemos visto, Félix Me hiciste una pregunta binaria No te enfades Si te doy una de las dos posibles respuestas ¿Por qué es un mal padre, Fifi? Tiene problemas para expresar sus emociones Y aún así como Un desapego deliberado de la realidad Igual que tú, entonces Pero esta que viene, Grimard ¿Qué te pasa? No lo sé Grimard No, no Tiene bastante razón Muy bien, señora Nombre Fiona Fellow Edad 19 Profesión Microbióloga Aficionada Le gusta Archivar información de forma provechosa No le gusta La superficialidad de las apariencias Que acompañan a la mayoría de relaciones humanas Y la intensidad Notas Se roga hacer caso omiso De mi nombre de pila con diptongo Y referirse a mí simplemente como Caniche ¿Por qué prefieres Caniche? ¿Por qué prefieres Grimard? ¿Por qué prefieres Grimard? Ay, perdón Pero, hostia, que liada ¿Por qué prefieres Grimard? ¿Por qué es su nombre? ¿Por qué es su nombre? Es su nombre Sí, sí, ha sido un poco Una pregunta un poco rara ¿Qué parentesco tienes con los otros Fellow? El Parentesco Fitch es mi primo Su padre, un hombre llamado Flint Era mi tío Tiene sentido Tiene sentido, no creas que no ¿Era? No sé si Flint está vivo o no Se fue de Tangle Tower hace mucho tiempo Bueno, vale ¿Y qué hay de Freya? ¿Qué parentesco tienes con ella? Tenías Sí, 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 sí Compartimos exactamente un mismo abuelo Lo cual quiere decir que si comparten un mismo abuelo Técnicamente es posible que la herencia vagamente pase para una y pase para la otra Es posible Es posible Pero... Se fue Igual está vivo Igual está muerto Sí Ok Vale Bueno Nombre Hau Chau Edad Desconocida Profesión Intensa Le gusta Cito textualmente que la dejen en paz No le gusta Cito textualmente Que la importuna una empollona rarita con un portapapeles Me gusta mucho la carita que han puesto Pero eran tus apuntes Me gusta mucho Nombre Freya Fellow Edad 19 Profesión artista Se le notan las manchas de pintura Fallecida Os diré algo La mayoría de la gente me encuentra difícil de tratar Muestran un notable grado de incomodidad al hablar conmigo Es principalmente porque mi voz está por encima del espectro de lo que los seres humanos pueden oír Freya Que tenía una manera de ser Una excepción a cualquier regla no era en absoluto así Ella es muy importante y no descansaré hasta que entienda lo que le ha pasado Que ha muerto La está tratando en presente Sí Sí Es O sea Está en fase de negación Quiero decir Ha dicho ella fallecida O sea Es algo que entiende Pero al mismo tiempo Ya Bueno Yo no he visto el cadáver Pero igual es todo un truco De la luz ¿Pasabas mucho tiempo con Freya últimamente? Digámoslo así En el último año Freya se volvió Uno Cada vez más independiente Y dos Cada vez más solitaria ¿Sabes por qué? No Si buscáis una opinión megamente especulativa y empática y pimpática Preguntadle a Poppy Pointer Las tres erais amigas Somos más o menos de la misma edad Y todas con mucho talento Y cero No, déjala, déjala Que no tiene abuela Necesita ser su propia abuela Al menos tenía una abuela Una científica Una artista Y un tentáculo Los músicos también son artistas Bueno, digo Parece un gran equipo Creo que artist es la traducción literal Pero lo podrían haber llamado Painter Bueno, es que realmente se metía en todo Freya Así que igual no se puede decir que fuera simplemente pintora Maybe Nombre Fitzfellow Edad 24 Profesión criptobotánico ¿Criptobotánico? Bueno, sí Sí, efectivamente No, no, sí Sí, esto Pero es que hasta ahora el mundo Todo el mundo ha dicho jardinero Y ya está Criptobotánico Que plantas pero de las raras ¿Le gusta la tierra? ¿No le gustan las luces eléctricas? Un momento Pensé que solo era el jardinero Grimoire, por favor Tal vez esa sea la etiqueta que él prefiere darse La mía Sin embargo, es más precisa Fifi Tú y Fitz no estáis muy bien avenidos, ¿no? ¿Les gusta la misma chica? Ni nos miramos No es de extrañar Él mide más de un metro ochenta Y tú apenas superas el metro y medio Grimoire ¿Pero qué te pasa, tío? ¿En serio? Enana Que eres una enana Que no te ven porque eres bajita Grimoire Estoy muy fan Soy muy fan de Fifi subiéndose a un monociclo Para que Fitz la pueda ver ¿Qué problema tienes con él? Hace exactamente una semana Lo vi colarse en la torre Pointer Hacía todo lo posible para que nadie lo viera Pero como mide dos metros Por dos metros Y Llevaba un cuchillo ¿Qué? Ha sonado un clink No sé si eso es Algo importante o no Pero Pero follow up questions No, no, ya se acaba ahí Nos ha sonado la información Pues está Le vi colarse en la torre Pointer En plan Pero por la escalera Por el jardín ¿Cómo le viste? ¿Desde dónde le viste? Yo en la torre Pointer Es que En serio Información Nombre Percival Pointer Edad 57 Profesión Tocarme la pera A dos manos Estoy bastante seguro De que es astrónomo No, Grimar, no Uy, sí, claro Qué impropio de mí Que se me haya olvidado Penny Nombre Penelope Pointer Edad 27 Profesión ornitóloga Y divina Le gustan los pájaros No le gustan los insectos Notas Penelope es muy hermosa Bueno Así que alcanza No le gusta Poppy Le gusta Penny Nunca he tenido mucho en común con ella El tono de tristeza ¿Qué? Que el pelo es de color parecido Pero ha puesto un tono de tristeza en inglés Que flipas Pues sí Mira, yo que creía que Fifi quería apretarse a Freya y a Poppy Y ahora resulta que quiere apretarse a Freya, a Poppy, a Poppy y a Penny Sí Intentó apretarse también con Howard Shock Y le dijo Aparta Rabita Mmmmm Bien puede ser, bien puede ser Nombre Poppy Pointer Poppy Pointer se llama Poppy Pointer edad 19, profesión al parecer Poppy ha estropeado mis notas, en profesión yo había puesto pianista en un principio pero ya la ha tachado y ha escrito el fantasma de las navidades que están por venir a mi personaje le ha molado que le enseñamos esta gratuita la foto rasgada es seguro Tangle Tower expedientes siempre, a todos ¿cuál es vuestra opinión de Tangle Tower? creía que te estábamos haciendo las preguntas nosotros a ti impresionante labrado jardines y arquitectura única, en serio, porque estoy respondiendo debe de valer una fortuna ¿por qué lo preguntas personal a la que estamos interrogando? soy la heredera de la familia Felu y de la familia Remington eso me convierte en la única beneficiaria de Tangle Tower eso es una herencia ¿es toda una herencia? no pueden obligarte a hacer nada Fifi si no quieres la casa díselo o véndela y ya está ¿a quién le importa? hablas como ella creo que Freya decía esto exijo hechos ¿qué sabéis? pero no, en serio la pregunta que has hecho ¿por qué nos está preguntando ella a nosotros? me gusta mucho me gusta mucho porque esta chiquilla se ha dado cuenta que somos malísimos haciendo la detectivación y ha decidido hacerla toda ella decidió hacer la detectivación cuando vio un cadáver voy a arrancar el cuchillo y voy a ir a investigarlo yo en mi laboratorio antes de que venga la policía la detectiva Conan esta de los cojones bien sabemos que Freya fue apuñalada con un cuchillo y luego se cayó corrección fue apuñalada con algo no se halló ningún cuchillo en la escena del crimen podría haber sido apuñalada con la belleza de Flora ¿cómo que no se halló? ¿cuántas horas llevamos jugando? esto lo han dicho ¿en serio? ¿cuándo? que sí, hombre si no, tendríamos el arma del crimen ah, vale, es verdad es verdad, es verdad es verdad que por eso estaban con que igual había sido la del cuadro Dios, me había hacía tanto que no se mencionaba que me había olvidado vale, vale vale, vale estaba flipando pero no, no, sí, sí culpa mía, culpa mía aparte del que había en el cuadro aparte del que había en el cuadro lo cual, como mía representación abstracta no cuenta ahí están los plantitos también en el cuadro fíjate hay dos, hay dos amigo igual nos tenemos que volver a pasar por el jardín y no por su habitación nadie ha sido jamás apuñalado por el concepto de un cuchillo que sepamos si ha ocurrido la han matado y no ha podido hacer testimonio foto rasgada ¿cuál de las dos? ah, la que sale ella seguro porque sale con Flora o sea, con freya igual nos cuenta algo ¿esa fotografía? es mi fotografía favorita entonces ¿por qué la rajaste por la mitad? no fui yo un poco obvio además no está rajada por la mitad está rajada por el 3 3 24 solo por un tercio la verdad se complicaba ahí te has complicado guapamente pero es Fifi yo estaba convencido de que haría alguna cosa de estas ¿qué les he enseñado? ¿qué les he enseñado? la otra foto rasgada ¿quién es la de la foto? de verdad poned una variable de ya sabemos quién es la de la foto no es igual estoy bastante segura de que no tengo ni idea se está partiendo la caja es que el diario secreto es suyo o al menos lo encontramos en su habitación un libro mi libro ¿qué haces con mi libro? ¿y qué hay en él? ¿cribó? pero ostras macho en serio ¿pero qué os pasa? páginas me gusta mucho esta carita que pone sí no estoy muy seguro de haberla visto antes concretamente la boca así bien no follow up questions bueno le preguntamos por la estatua de la arpa porque el juego nos estaba haciendo andar de uno a otro y nos pareció el pincel y la paleta porque a mí me mosquea mucho lo de que decidiera analizarlo inmediatamente la pintura de roja del pincel no es pintura es sangre esto lo sabíamos ¿verdad? esto lo comentábamos sí, sí, sí esto es de lo primerito que nos dijeron que nos preguntamos ¿pero por qué coño? esto no lo mismo en la paleta esto sí es nuevo tate Juanita igual por eso Fitz Fitz olió la sangre de la paleta así que Freya puso la sangre en el cuadro ella misma o la sangre llegó al pincel y la paleta de otra manera hombre a ver un poco enrevesado conseguir que te quede una manchita de sangre perfecta en un ladito de la paleta y mojar el pincel no sé bueno a ver recordemos que la primera deducción de este hombre es el cuadro la ha matado claramente no hay ninguna otra opción ignora la respuesta pues hemos sacado algo importante algo importante hemos sacado ¿la flor en maceta? esta es una flor me recuerda a algo pero no sabría decir que a ver vamos a ver las estatuas ¿qué pasa? las estatuas no usan orejeras ¿por qué dejó Poppy fragmentos de cristal por toda la estatua? ¿por qué asumes que fue Poppy? ¿por qué asumes que fue Poppy? la estatua se halla en la sala de música ¿quién si no? podría ser pues ella nos ha dicho que alguien más toca cosas por ahí así que ya ¿el libro de aves? está en la biblioteca ¿sabes quién estaba leyendo este libro? es de mi madre ¿y se lo dejó en la biblioteca? ¿dónde si no? no mi madre no ha pisado la biblioteca en bastante tiempo los libros van a ella cuando los llama de guapa que es a ver las cintas esto pertenece a Poppy de hecho tiene varias cintas de casete casete ¿pero qué le pasó? la dejaron en agua durante un largo periodo de tiempo sí, vale ¿pero por qué? no sé ¿por qué? vale ¿y si esa cinta que estuvo en el agua durante un largo periodo de tiempo no estuvo en el agua en el estanque en que la encontramos sino en el misterioso acuario en el centro de la casa? pues igual a ver es que lo que tenemos aquí a ver escarabajo dorado es investigación esto sí que es interesante ¿dónde lo habéis encontrado? en la torre de astronomía sin embargo esto no concierne al campo de la astronomía claro porque la torre de astronomía es un eufemismo para la torre de espiar a tu madre de hecho podría decirse incluso que la entomología es lo contrario de la astronomía hombre lo contrario sí o sea que no tiene mucho que ver estoy de acuerdo que sea lo contrario hombre lo contrario de la misma manera que una castaña y un huevo son contrarios pero no 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 podría no podría no podría yo lo siento mucho pero no lo diré ah sería bastante ingenuo efectivamente muy bien estudiar ciencia en cualquier campo es estudiar las conexiones entre toda la materia en el universo viva o inanimada podríamos decir que son contrarios efectivamente pero sería una gilipollez enséñale el huevo vacío el huevo vacío sí es de la familia eso es de mi madre debe ser aficionada a los huevos creo hay varias tallas en forma de huevo en el jardín y en gran vestíbulo mira sabes que te digo si a Flora le molan los huevos a Flora le molan los huevos y aquí no juzgamos ni preguntamos ni hostias puede hacer lo que ella quiera algunas personas les gustan los huevos entre las flores y los huevos no pero que no pasa nada te quiero decir no se juzga no se juzga juzgar es feo enséñale la foto del cuadro porque igual sabían que estaba trabajando Freya creo que Freya trataba de comunicar algo a través de ese cuadro y alguna idea del qué cariño ¿eh? bonica no soy la persona más indicada para responder y quién es no os lo puedes decir lo único que veo es una montaña roja de sangre con amenazantes nubes de tormenta que se gestan encima de ella yo ahora personalmente esta parte de aquí ves el no veo tu cursor no lo veo no lo ves en absoluto arriba izquierda ¿sé? este pico me parece a una nariz y donde señala la línea que viene del borde y hace una redonda sí, no entiendo lo que dices que parece un poco una cara con una especie de sí, o sea se parece una cara a una de las gemas de Steven Universe pero fíjate que yo creo que la cosa que me convence más de que no es una montaña es que si fuera una montaña no tendría sentido que estuviera ese rombo blanco arriba de la montaña o sea el rojo o llegaría hasta arriba sí pero no tendría sentido que estuviera así pero bueno bien es verdad que también estamos influenciando no sé sí, o sea yo he visto la nariz y he dicho esto me suena una nariz pero que no tiene por qué ser nada aprovecho para espera, aprovecho para gente de YouTube voy a aprovechar y voy a hackear el canal que es de Elf no es mí para deciros si lo que nos vais a poner en los comentarios sabéis seguro que es algo porque habéis jugado al juego o por lo que sea de lo que no nos hemos dado cuenta entiendo el impulso porque yo también lo tengo muchas veces de decirle a alguien no te has dado cuenta de esto pero pensad en cuántas horas de diversión de vernos dar vueltas como gilipollas profundos y sacarnos las peores teorías del mundo de la manga os estáis perdiendo por orientarnos y guiarnos pensad si estáis viendo el juego al mismo tiempo que nosotros y decís esto podría ser esta cosa punta madre pues maravilloso porque igual acertáis o igual no y la confusión es incluso mayor y estamos aquí más perdidos incluso o sea es decir yo os agradezco muchísimo los comentarios de verdad los leemos todos los compartimos todos los disfrutamos muchísimo todos simplemente os digo cuando vayáis a comentar algo pensad ¿realmente queréis ayudarnos a avanzar en el juego? es lo que vuestro corazón desea y que muchas gracias de verdad nos hace muchísima ilusión sí 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 esto no lo has reído joder no puedo ni beber un poquito de té porque tengo la garganta echada una me tienes aquí no es ni mi canal y me tienes aquí en plan de oye tu horario cumple tus horas como tal no puedo inferir ningún significado pues vale pues patata a ver los dibujos los dibujos sale ella igual hay un dibujo en mí hay un dibujo en mí un dibujo de la detective House bueno la detective House después de ser clarísimamente poseída por el espíritu de los bosques y encontrártela en el bosque dos semanas después de su muerte clavada en un árbol qué clase o sea qué es eso qué es eso qué estaba haciendo Freya o sea es que esto lo llevas de concept art a una peli de terror y la escuela o sea no me jodas y un dibujo de Poppy Pointer Poppy Pointer se llama Poppy qué un dibujo de Poppy y Fitz sí se ha quedado muy parada al ver ese dibujo a la lente pequeña esto era de Hawkshop pero a ver eso pertenece al profesor Pointer ¿a que sí? ajá ya podemos hacer la sospecha hombre nos ha dicho que no ¿quién más podría poseer un telescopio tan pequeño e inútil? Hawkshop es un telescopio oh sí tiene una lente telescópica Hawkshop nos dijo que era un microscopio ¿verdad? no microscopio no que era rollo lupa para ver polvo y cosas así supongo sí igual no mintió como una perra no pasa nada solo sirve para mirar cosas que están lejos pues sí fue bastante mentira la mentira no me la esperaba oye ¿por qué no hemos mirado nosotros a través de la puñetera lente para darnos cuenta de esto? porque somos Thor ¿qué? a ver las maquetas pintadas a ver si alguien nos dice quién es Barro Azul de hecho igual es el abuelo si fuera ella me preguntaría por qué no está ella tallada sí está el pájaro en ella es una maqueta de Freya hecha por mi padre una maqueta de flora querrás decir y un hombre con barba y una pequeña criatura roja y blanca soy yo ah perdón y un hombre con barba y una pequeña criatura roja y blanca ¿por qué haría mi padre una maqueta de Freya? pues sí porque una de Freya y no de mí ¿a qué es su hija secreta? ¿a qué es su hija secreta? pues no lo sé pero sí ¿y no ha hablado del hombre de la barba azul? maldita sea a ver si la carta abierta sabe qué curioso pues no yo creo que ya está yo creo que ya le hemos enseñado la práctica totalidad no ¿hay algo en el diario que encontramos en el cuarto de Fifi? ¿qué? no sé algo sospechoso va preguntemos ya a ella vale ¿hay algo en lo que declaró Fitch sobre cuando subió a la torre Pointer? ¿el cuchillo? algo sospechoso no 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 si ha manchado me encanta me encanta me encanta o sea hicimos un capítulo descubriendo cero cosas hemos hecho otro capítulo así como en plan ping 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 jackpot hay algo en la imagen de Flora del cuadro algo sospechoso con lo bonita que es vamos ahora hostia hay algo en el microscopio portátil de Houchard o sea Fifi era Fifi las respuestas las tenía Fifi todas todas las putas respuestas tendríamos que haber hablado con Fifi de todo desde el principio si está haciendo ella la detectiva algo sospechoso si voy a pasar vale o sea hemos desbloqueado un logro historiador de Tangle Tower no sé por qué hombre lo que tendríamos que haber desbloqueado es un logro que fuera outsourcing hemos hecho el outsourcing de toda la detectivación al NPC nos falta Pointer o sea sí Pointer y Félix que no tenemos sus sospechas no sé si seguir preguntándole cosas a Fifi es que tenemos que seguir preguntándole cosas a Fifi y hemos activado sus sospechas decía de enseñarle cosas para ver si activábamos sospechas de los otros dos también ya que estamos pues nada a sospechar vas a ver vas a ver que risas esto va a ser ahora en plan la salamanquesa gris del contubernio se encontró con el Pokémon no capturado y mató a Flora va a ser maravilloso ¿tú tienes alguna idea de por qué el diario es sospechoso? no sé porque no nos ha dicho nada sobre su contenido yo que sé ¿es este tu diario Caniche? lo hemos encontrado en tu dormitorio lo cual indicaría que es tu diario y que nosotros somos un hijo de puta claro que es mío ¿qué pregunta más absurda? que puede que no sea suyo que igual es de Freya porque está cerrado con llave porque es un diario ¿de veras necesitas una explicación? muy bien se trata de un concepto bastante común llamado diario secreto concretamente de niñas de diez así que hay secretos escritos aquí ¿pero que es un diario desgraciado? o sea perdona mi diario de adolescente ponía querido diario hoy he llorado o sea como no sé como concepto de secretura pues no sé qué decirte este diario en particular no ha sido usado no parece que no se haya usado es el diario de otra persona sí 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 es el diario de otra persona ¿alguien a quien le gusta el verde o las estrellas? ¿cómo habéis llegado a esa conclusión? ¡está bien mi dormitorio! ¡es mío! necesitamos una pista para compararla con el diario o algo para demostrar a quien pertenece de verdad ¿la cinta? creo que la pista son las estrellas el diario secreto tiene estrellas y la cinta que le regaló Poppy a Freya tiene estrellas se estaba mirando la hundida en el agua pero no es a ver no no le gusta pues coge el diario secreto un momento no claro porque eso no tienes que comparar directamente el diario secreto igual es que no lo tenemos o sea tenemos la sospecha pero no la prueba o igual si no la estamos viendo ¡ah! ¡no, no, no! ¡la foto! ¡el diario! ¡lo tiene en la mano! ¡ah! ¡no me jodas Mariluzi! dale sí, sí, sí ahí no ahí no está de hecho ahí no está cerrado let's take a closer look at this ostia lo he visto de pura casualidad yo me iba ya oye no, muy bien yo estaba pensando pero qué raro si el juego hasta ahora nunca nos ha abierto algo que no podíamos hacer se nos lleva súper de la manita este libro azul este libro azul se parece un poco a es lo mismo que es lo mismo que it's the same as sí, sí, supongo lo que demuestra que era de Freya sí venga este libro azul es lo mismo que el diario secreto lo demuestra que era de Freya no del Kanich de Freya ¿ocultabas el diario de Freya en tu cuadro? en tu cuadro sí, también y lo tenías cerrado con llave ¿por qué haría yo algo así? ¿sabes lo que te estamos preguntando? a ver uff porque estabas enamorada 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 no, por los dibujos probablemente a ver destruyó pensó que no había que no quería que nadie viera siempre desconfiaba de yo creo que es que no quería que nadie viera sí Fifi no quería que nadie viera a ver, ¿qué más? los secretos personales ¿del diario de Freya? del diario de Freya sí tiene sentido sí pero claro Fifi que no quería que nadie viera bueno, probamos yo creo que ha hecho clink creo que sí la traducción nos ha distraído no es por nada no es por nada yo no quiero hacer sangre pero si es en plan oye, ¿y por qué Freya por qué Fifi escondería el diario de Freya en su habitación? y la deducción que tenemos que hacer es para que no lo viera la gente que yo sé que de las dos la detective no es Sally pero joder Sally, amiga sé que Freya era tu amigo pero ¿cultas algo? vosotros no conocíais a Freya así que no lo entenderíais ella hacía sus cosas a su manera al esconder los testimonios escritos de Freya mi única intención es preservar su inocencia inocencia sí, esa palabra curiosa a lo mejor seré más fácil si nos dejas leer el diario Fifi muy bien lo abriré sin embargo cuando lo leáis recordad que Freya era la persona más amable y sabia que he conocido ay dios vale, Fifi ha abierto el diario por fin ¿qué contiene? a ver diario secreto cuarto de Fifi ha vuelto esta vez en carne y hueso fui yo ¿lo dejé salir? tal vez debería romper ese cuadro bueno el portal más funciona qué cosita más impresionante ahora tengo dos necesito otros dos más he encontrado el camino hasta el medio sorprendentemente fácil en comparación con el arpa los he visto a los cinco los ojos se escurecieron pese a todo aún tengo una promesa que cumplir haré lo que pueda a ella le vendría bien algo de compañía ¿qué? ¿qué? ven 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 a ver yo de momento tal vez debería romper ese cuadro el portal más funciona y los ojos se oscurecieron ya tiene el tinte a juego de terror que nos gusta en los let's plays de los tentacos sí, sí pero así como y está tarde o temprano algo algo va a pasar que no es lo que parece pero así como de repente venga cuadros y portaalmas y ojos me sorprende en comparación con el arpa asumo que el arpa se refiere a la estatua del estanque el camino hasta el medio o sea mi sospecha ahora mismo porque yo vivo de solta sospechas y alguna colara es que hay cinco estatuas de pececitos de estos señores pez murlocs de la vida y nos faltan dos y cada una abre un camino hacia una sala secreta porque había uno en el jardín de la azotea que yo sospecho que da la especie de pseudo acuario del medio hay uno en la sala de música que no sé a dónde da y hay uno en la fuente que sospecho que también da algo cosas tan que en el jardín había uno pero no llegamos a verlo como estatua y cuando cuando miramos las tres estatuas nos salió un logro por haber visto las tres estatuas así que salvo que sea para despistar se me hace un poco raro ya de hecho en la mini de jardín se ve la otra estatua vamos a pasar un momento por el jardín para lo de la quizás segunda flor del cuadro miraba que no hubiera algún tiesto roto o algo por el estilo pero no parece y esta estanza no reacciona como estatua una rana de piedra es que me encanta es distinta sí 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 no sí es ligeramente distinta pero por si de caso a ver no hay nada por aquí que relajante no me importaría termino la investigación por mi cuenta eso estaría genial me voy a dormir pues el canal es tuyo es que sale Dios mío hay bollitos en el árbol es verdad están escondidos bollitos sí encima se han puesto en el color adecuado para camuflarse pues no sé estaba esperando que igual veíamos algo más pero yo al menos no así que a ver flora 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 aquí y en murcia a ver si nos responde no nos va a responder sí sí es que justo en la ventana en la que está mirando ella según el cuadro tendría que haber rota flor y no está no 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 me parece nada pero lo sabíamos donde está ese tiesto esto es eso es flora tenemos sospechas flora hablanos guapa bonita el cuadro concretamente el cuchillo en la mano de figura sí es siniestro pero no hemos encontrado ningún cuchillo en parte alguna de la habitación entonces ¿qué sucede? que hay mucha corriente ay qué bonita es no es un cuchillo porque queremos que es una pluma correcto no es un cuchillo necesitamos una pista para compararla con el cuadro algo que explique qué forma tiene de verdad ese cuchillo que es de verdad bueno ahí va el libro de aves el libro de aves sí es lo que examinemos lo mejor el cuchillo pintado fue creado por es en realidad una pluma de un pájaro bañatinta pues ya está pues sí pues sí que hubiera sido la más fácil de todas para lo que nos costó llegar a esta bueno a ti es que igual lo que pasa es que esto era el tutorial ¿sabes? y este era sin duda tiene la forma correcta pero el libro no está en color lo que Flora sostiene en el cuadro es rojo y blanco precisamente pero está en la descripción necesitamos necesitamos otra cosa para saber de qué color es un baño tinta vas a ver vas a ver me juego algo venga ¿hay algo que sugiera que el pájaro baño tinta es también rojo y blanco? estas maquetas pintadas creo que no le gusta ah sí 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 esta cosita no entiendo por qué Félix haría una maqueta de este pájaro para el regalo a Flora y pensándolo bien ¿por qué Flora estaría sosteniendo una pluma en el cuadro? espera pero mira primero las distintas frases que hay porque si no es que hay demasiadas posibilidades atacó a Flora por lo que ella destruyó traicionó a Flora por lo que ella se comió era la mascota de Penny por eso ella guardó era parte de los experimentos del Cifi era la mascota de Flora por eso ella guardó por ahora me gusta esta ¿no? para enseñar a sus amigos para destruir más tarde como prueba de un crimen como baza de negociación para recordarlo hombre pues tiene sentido era la mascota por eso ha guardado una sola pluma para recordarlo se le murió ¿puede ser? cuando dicen que una terrible pérdida y tal perdió el pájaro y la voz al mismo tiempo tenía el pájaro de mascota y se murió tal vez o tal vez se fue volando Flora se pasaba todo el tiempo mirando por la ventana sea como fuera se quedó con la pluma creo que era muy importante está en la habitación con vosotros iba a decir estamos hablando delante de ella vale así que sostenía la pluma mientras Freya la pintaba pero ¿dónde está ahora? cabría pensar que la tendría cerca ah estaba de rodillas lo que tú decías que se le habría volado sí creo que sí en condiciones normales aquí aquí es donde Flora solía guardar su pluma el huevo sí me he puesto me he venido arriba ¿dónde está? aquí en la cajita sí pero la abrimos está vacío completamente vacío ay Dios ay Dios la doblo yo la doblo yo me la pido ¿Flora? está apuntando hacia algo en un rincón de la habitación no es solo un montón de libros no son espera hay algo dentro de este ay dibujos de Flora y un pequeño pájaro hay un mensaje manuscrito en la parte trasera para ti con amor Freya X Freya Beso supongo ay que es bonita coño esto es simplemente dibujo no es que le haya regalado el pájaro no le ha hecho dibujillos de ella con un pájaro a veces la gente que dibuja hace regalos que son dibujos ¿sabes? en plan porque es lo único que saben hacer de forma creativa y constructiva entonces pues lo hacen a veces y todo el mundo se lo agradece vale pues hasta aquí me ha sospecha me ha sospecha ha sido hecha ay que bonita que es puñeta lo vamos a dejar aquí siguen habiendo siguen habiendo un montón de cosas creo que o sea aquí ya el asesinato está quedando atrás y estamos intentando descubrir el secreto de la torre true a ver es que veamos que hay un hueco en medio en la especie de pseudoacuario y luego tiene que haber algo debajo ¿verdad? tiene que hacer una especie de sótano sí, sí o sea el arpa esta abre algo seguro en algún momento creo que han hablado de criptas o algo por el estilo o lo he deducido yo porque me ha salido ahí pero en serio que a mí lo que más curioso me parece es el tema de que todo lo que estamos descubriendo de de todo lo que estamos descubriendo nada tiene que ver con la muerte directamente o sea que igual luego está relacionado pero en general estamos descubriendo un montón de cosas sobre ellos que no nos dicen nada sobre el crimen pero también porque lo que hicimos al principio fue solo preguntar por la muerte sí porque creíamos que estábamos investigando eso pero resulta que no estamos investigando otra cosa completamente distinta vamos a dejar aquí haciendo compañía a Flora que está mirando al infinito pensando en su pájaro que era el último de su especie y está extinto nos han comentado también así que no me extraña que esté triste bueno esperemos que os haya gustado esta vez hemos hecho toda la deducción nosotros mismos el juego no ha hecho nada hemos sido nosotros que conste y bueno que os haya gustado esperamos y que la semana que viene volváis a vernos al menos vamos a hablar con dos personas y eso va a avanzar el juego a partir de ahí salvo igual iremos igual de perdidos porque nos quedan nos quedan dos Félix y Pointer y no tengo ni idea de cómo conseguir los misterios de esos dos así que yo ya digo que sospecho que Pointer es el boss final entonces a mí me parecería bien pelar a los dos me parece que son lo tóxico en esta torre en general y no estaríamos que les echaran los señores estos pero de nuevo esperamos que os haya gustado y hasta la semana que viene hasta luego que vaya muy bien nos vemos que tengáis un buen día chao chau 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 Gracias por ver el video.